Oh, 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 ya no tiene sentido estar llamándote Oh, 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 cuando me miraba sentía tanta soledad Juele la verdad, perdóname por amarte y por jurar que era tan fuerte Por creer que yo era el único en tu mente Perdóname, perdóname si dejo, tome ya mi bendición Yo sé lo que valgo y por eso te digo adiós Oh, perdóname por besarte con los ojos tan cerrados Y abrazarte fuertemente en mis brazos Perdóname Ya me olvidé que estoy libre en ser Y ahora te digo adiós y le pido adiós Perdóname Muchas gracias Gracias por tenerme Que tengan una linda noche Y que se disfruten este concierto de Laura Yo sé que yo sí lo voy a disfrutar Muchas gracias a todos que están aquí Muchas gracias, los quiero mucho Dios los bendiga a todos